Nalito de mi corazón, este es un videazo muy especial para todos ustedes, quiero desearles un mensaje muy bonito tanto a ti como para tu familia. Mi más grande deseo en esta Navidad es que al recibir al niño Jesús en tu corazón, se despierte en ti una gran alegría sin límites y encuentres los mejores sentimientos para compartir con tus seres más queridos. Nuevamente estamos celebrando la Navidad y tenemos una oportunidad única en nuestras vidas para compartir nuestros mejores sentimientos con las personas que más queremos. Por eso les hago este mensaje tan especial para agradecerles todas las cosas maravillosas, todos los mensajes bonitos, todas las buenas energías que ustedes me envían siempre y cada día y estoy feliz de volver a compartir otra Navidad junto a todos ustedes. Y ahora sí, Nalito maravilloso, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te haya gustado ese mensaje tan hermoso y tan bonito y tan maravilloso. Yo estoy aquí deleitándome de este hermoso universo de PKXD. Dios mío, yo siento que cada día esto está más bonito, más épico, más bello. Yo voy a tomarle una foto porque la verdad yo estoy demasiado contenta y demasiado agradecida con PKXD este nuevo año. Vamos a poner un gorrito por acá y vamos a darle, vamos a comprar y vamos a compartir en fuente. Recuerda que si no me has seguido en Joiny, sígueme para que puedas ver todas mis fotografías. Nalito hermoso, estoy demasiado feliz el día de hoy y por eso te traigo un videazo súper duper, hiper mega especial. Quiero decirte que este es un video para ti y para toda tu familia y tú vas a decir, Nala, ¿pero qué pasó? Para mí, para mi familia, sí, para tu mamá, para tu abuela, para tu tío, para tu hermana, para tu primo, para tus amigos, para todas las personas especiales que tú conoces y que amas con todo tu corazón, quiero decirles que este videazo es para todos ustedes. Adicional a esto, te tengo un súper duper, hiper mega chisme, Nalito Bello. Vamos a ir corriendo, vamos a ver si nos podemos montar en el trineo. Vamos a ir corriendo al trineo. Te tengo un súper chisme especial en estas navidades para que tus seres queridos te puedan obsequiar, o tú obsequiarle a tus seres queridos muchos regalos referentes a PKXD. Si quieres obsequiar un código o quieres obsequiar un paquete, obsequiar lo que tú quieras de PKXD, un código, puedes ingresar a nuestra página. Dios mío, yo te tengo que dejar todo y te voy a decir toda la información. Déjame montarme en el trineo porque... ¿Dónde está? Ah, está, está en la vuelta del vómito. A mí la verdad, esta vuelta me dice... ¡Ah! Me parece que es de vómito. Ok, quiero decirte algo súper épico. ¡Nalito maravilloso! ¿Qué te parece dar y recibir regalos en PKXD? A mí me parece exclusivo, me parece fenomenal. La verdad, me siento muy feliz. Escucha esto. Nuestra página exclusiva para comprar packs de regalos PKXD ayuda a mamás, papás, tíos, tías, abuela, abuelo, hermana, hermano, prima, primo, y pare de contar, a regalar a sus familiares este upnow presente. Para acceder al sitio te voy a dejar un enlace acá. Yo te voy a dejar todo en la descripción del videazo para que tú, mamá, papá, abuela, que estés viendo este videazo, tío, prima, hermana, amigo, que estés viendo este videazo, digas, Dios mío, Nala, gracias por haberme dado este video porque yo necesito obsequiarle a mi hijo gemas y monedas porque me tiene loca con PKXD. Y yo dije, pues nada, yo tengo que hacer un videazo para los papás, para las mamás, para todos los familiares. Entonces yo dije, pues nada, se me ocurrió esta brillante idea. Ya, se me ocurrió esta brillantaza idea. Esta vuelta a mí me da como un vértigo en el estómago, me da cosquilleo y cosquillitas. Se me ocurrió esta brillante idea y yo dije, pues nada, yo tengo que darle esta información a mis niños y a sus familiares para que se diviertan en estas navidades. Entonces, bailando, te voy a seguir contando la onda. Tienes que acceder a este sitio que te voy a dejar el enlace en la descripción de mi video. ¿Cómo es la descripción? La descripción de mi video es la partecita de abajo donde yo coloco, hola chicos, este es mi nuevo video, etcétera, etcétera, y coloco los links de mis videos anteriores. A primerito te voy a dejar el link para que hagas este obno presente que es un regalo de PKXD que puedes hacer tú, mamá, papá, hermana, hermano, prima, primo, tía, tío, abuela, abuelo, que me estás mirando el día de hoy. Porque yo sé que a veces los familiares ven mis videosos y yo me siento tan contenta. Yo digo, Dios mío, qué belleza que los papás y las familias estén viendo mis videosos. Me encanta. Y por eso cada día me esfuerzo para hacer videos, este, videos, ¿cómo te puedo decir? Videos instructivos, nada de perjudicarle la mente a nuestros pequeñines. Entonces, bueno, te sigo leyendo. En la página puede comprar paquetes para sus familias y amigos. Después de comprar el paquete que eligió, recibirá un código para entregárselo a quien usted desee. Luego es necesario insertar el código en el juego y la persona estará lista para gastar todas las monedas y gemas y divertirse mucho. Dime tú, dime tú si esto no es un videazo. Dime tú si esto no es un videazo para ti, mamá, papá, abuela, tío, tía, prima, hermana que me estás mirando el día de hoy. Que sientes que tu pequeño o tu pequeña necesita este o tu nalito de mi corazón. Muéstrale este video a tu mamá, a tus familiares. Entonces, ¿qué ustedes deseen? Algo de acá, bien sean los paquetes que ya yo tengo, porque a veces aquí no me salen unos paquetes. Bien sea gemas, monedas para comprarse lo que ustedes quieran en esta temporada de Navidad. Y, este, vean todas estas cajitas especiales que hay acá, pero son con gemas. La mayoría de las cosas acá son con gemas y con las mismas gemas te puedes comprar galletitas de Navidad. Aprovecha esta temporada navideña para que puedas, este, disfrutar de todas las novedades aquí que hay en P.K.K.C. Entonces, espero que puedas disfrutar de este nuevo videazo mío que yo dije, pues nada, yo necesito contarle esto a todos los papás, las mamás, toda la gente. Y a mis nalitos también, para que vayan y si el papá y la mamá no ha visto este video, vayan y se lo muestren. Y digan, mamá, mira, nada, tiene un mensaje especial para ti. Para ti lo tiene, lo tiene especialmente para ti. Entonces, ¿qué te parece, nalito, maravilloso? Dar y recibir regalos en P.K.K.C.? A mí me parece que esto está increíble, novedoso, maravilloso. Es una linda manera de expresar lo que uno siente en estas Navidades. Si quieres obsequiar gemas, monedas, mira, aquí están los paquetes y todo el costo que puedes tener. Y con esto, este, puedes canjear las galletitas. Ve esto, te cuesta 200 gemas, pero para esto tienes que comprar gemas y así sucesivamente. Entonces, nalito bello, maravilloso, dile a tu mami, a tu papi, a tu hermana, a quien tú quieras, que tú sepas que te puede obsequiar esta majestuosidad de regalo aquí en P.K.K.C. Y dile, pues mira, nala, te lo tiene. Yo me quiero lanzar por aquí. ¡A la cima del cielo! ¡Mira que el universo! Ok, y decirle, nala, te tiene el videazo perfecto para ti, mamá, papá, que me quieres regalar una cosa maravillosa. Y bueno, nalito, hermoso, perfecto, maravilloso. Te amo, adoro tantísimo. Tú sabes que yo te amo más que a mi vida, que a mi corazón. Y quiero desearles que pasen unas felices fiestas. No sé si ya están de vacaciones o qué, o qué la onda. Pero el Mundo de Santi TV ya salió el día de hoy de colegio. Entonces ya tenemos vacaciones y podemos descansar un poquitito. Vacaciones de Navidad. Espero que ustedes también estén descansando en casa. Papitos y mamitas que me están mirando, que vieron este videazo, porque a sus niñitos, sus pequeños, hermosos, maravillosos, les dijeron, mamá, ve el video de nala, por favor, que te está diciendo cómo, cómo me tienes que regalar y comprar y obsequiar cosas del universo. Recuerda que te voy a dejar el link donde te tienes que meter, de la página donde vas a dar estos upnows presentes, que son unos regalitos. Y no es difícil, solo le das clic y sigues los pasos que están ahí. Es una página de PekXD que es para hacer regalos. Entonces tienes que ingresar y te voy a dejar el link en mi descripción del videazo. Gracias a todos por mirar mis videos. Los amo, adoro mucho, mucho, mucho. Recuerden pasar estas Navidades en familia. Abraza mucho a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tía, a tu hermana, a tu prima y dense mucho amor y compartan en estas festividades. Los amo, adoro un montón. ¡Chao, chao, chicos!